¿Qué tal? Muy buenos días, les saluda Yanula Ramírez y les tenemos su información esta mañana. La familia de un niño de 9 años de edad quien perdió su pierna tras ser atropellado por un camión de basura presenta una demanda en contra de la ciudad de San Diego. El accidente sucedió en noviembre del año pasado en la calle Kansas cuando el pequeño Luke Acuna regresaba de su escuela en patineta. Los doctores le pudieron salvar la vida pero no su pierna izquierda. Desde entonces ha tenido que soportar un sinfín de operaciones que aún no terminan. Por medio de la demanda la familia de la víctima alega que el conductor del camión hizo una vuelta ilegal cuando lo atropelló. El chofer jamás enfrentó cargos. Bueno y recientes estudios demuestran que el condado de San Diego tiene algunos hábitos más saludables que el resto de California. De acuerdo al estudio del Instituto de la Universidad de Wisconsin, de 58 condados que hay en el estado, San Diego ocupa el número 18 mejor ubicado que Los Ángeles, San Francisco y Sacramento. De acuerdo al estudio la población de San Diego es menos obesa que el promedio estatal con un 23%. También hay menos fumadores adultos. Pero donde quedamos mal parados es en la categoría de enfermedades transmitidas sexualmente. San Diego tiene un 20% más que el resto del estado. También el 17% de la población toma bebidas alcohólicas en cantidades excesivas. Y solamente le quedan dos semanas si aún no ha hecho sus declaraciones de impuestos. Por eso le tenemos algunos consejos para que este proceso sea lo más fácil y rápido posible. Para empezar les recordamos que la fecha límite es el 17 de abril y no el 15 como en años anteriores. Otro consejo útil es realizar sus declaraciones por internet. Hoy en día el 80% de las personas declaran sus impuestos de esta manera. Revisa dos veces su información personal como su seguro social y si necesita más tiempo para pagar sus impuestos o declararlos puede pedir una extensión antes del 17 de abril. Si tiene una pregunta visita la página web irs.gov. Esta es la información local más importante del momento. Se despide y anula Ramírez. Recuerda los dos mañana en Despierta San Diego en Punto de las 6. Recuerda los dos mañana en Despierta San Diego.